Hola de nuevo Ableton People, aquí Gestus El Cerro para los Instructores Certificados de Ableton Bienvenidos a otro videotutorial Hoy vamos a usar Ableton a modo de programa de DJ Como puede hacer el tractor, el record box, etc La suerte que tenemos con Ableton es que podemos configurar los canales que vamos a usar como queramos Y existen muchas herramientas gratuitas que podemos descargar y usar en nuestro set Emulando las herramientas que tienen otros programas o eligiendo las que más nos gustan En este caso lo que voy a hacer es, lo primero, quedarme con un solo track Lo voy a renombrar, comando R y le digo DEC 1 Le voy a poner el color que más me guste, por ejemplo vamos a poner rojo Y fijaros que lo siguiente que voy a hacer es, en este caso, añadir una carpeta donde tenga yo mi música Cada uno lo tendréis en un lugar, pues buscáis y reubicáis Abrir Entonces fijaros, tengo TECNO y TECNO Melódico Aquí están ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues en este caso voy a abrir unos cuantos tracks Puedes abrir toda vuestra librería en una... Entonces, por ejemplo, hago así ¿De acuerdo? Y fijaros como Abelton está leyendo, poco a poco va leyendo Voy a hacer un track número 2 Lo voy a renombrar ¿De acuerdo? Y DEC 2 Perfecto, vamos a ponerle un color azul Puedes hacer los canales que queráis Pero bueno, con un par ya no sirve de ejemplo Voy a arrastrar dos cuantos tracks Y Abelton pues irá lo que es, cargándolos poco a poco ¿Qué ocurre? Vamos a salvar Archivo guardar como Pues lo voy a salvar en el escritorio, en este caso Abelton, instructor certificados, DJ Y fijaros Al abrir Voy a cerrar esto un segundito Fijaros que al abrir Tenemos lo que es el set Abelton Live Set ALS Pero no tenemos nuestros Nuestros tracks, ¿no? Nuestros tracks están en el disco duro que tengo aquí Entonces, un error puede ser que No salveis correctamente Y cuando vayáis a actuar Pues que Abelton tenga que leer de nuevo todos estos archivos El típico fallo de principiante Que pues os puede costar un disgusto A la hora si os toca actuar pues a X o a Y no podáis empezar Porque Abelton sigue leyendo estos archivos Con que lo hagáis una vez solo Y esperéis el tiempo necesario Luego lo que hacemos es lo siguiente Fijaros Voy a Salvar No, voy a recopilar todo y guardar Al hacer esto Vais a ver como Vuelve a leer Fijaros como está haciendo el proceso Pero ya En mi carpeta Tengo un backup De la primera vez que he salvado ¿Lo veis? A la hora que he salvado, etc Fijaros que tenemos aquí toda la información Y luego también tengo La carpeta de samples En este caso canciones que he importado Bueno, ya tendríamos Lo primero, ¿de acuerdo? Lo primero sería pues el El tener pues Unos cuantos Podéis tener cuatro canales Podéis usar cualquier tipo de controladora Para asignar lo que vais a ver Entonces, bueno Lo siguiente es irnos a internet ¿De acuerdo? Y fijaros Os voy a dar un par de tips Otro día os daré uno más Fijaros Aquí ¿Veis? Voodoo Live Tools ¿Qué nos permite? Fijaros Nos muestra la información Pues nos permite utilizar Ableton Y pues tener La posibilidad de ver Lo que son los tracks Y en qué tonalidad están Y en qué tiempo Lo típico que Pues podemos ver en programas Como Pues el Mice Zinqui La rueda de Camelot La podemos utilizar Para los que comencéis Y puede hacer mezclas Armónicamente correctas Y para los profesionales Pues una herramienta Pues que visualmente Pues nos puede ayudar mucho A mezclar Como digo Pues correctamente Nuestras melodías Y que cuadren nuestros tracks Perfectamente Etcétera ¿No? Bueno, pues ¿Qué haríamos? Lo primero Descargaríamos aquí ¿De acuerdo? De Don't Load Device Una vez que hemos descargado Voy a También Un poco Que veáis que esto está En aplicaciones El Voodoo se instala Aquí abajo Si alguno Veis que os dice Que viene de un desarrollador Y de no identificado Pues tendríais que ir a Preferencias Del Sistema Y desde aquí Pues decirle Que en seguridad ¿De acuerdo? Pues abrís el candado Y abrir desarrolladores Y Apple Stores Y desarrolladores identificados Y aquí os saldría Abrir igualmente ¿De acuerdo? En este caso Yo ya lo he hecho Y no me ocurre Pero siempre que se instala Un software Mac tiene un sistema De seguridad Que os obliga A hacer esto ¿No? Entonces bueno Abrimos Voodoo Es un muñequito Muy gracioso Lo veis aquí Y nos abre Esta ventana ¿De acuerdo? Fijaros que dice Dice Arrastra los tracks A tu pista One to monitor Lo que quieres escuchar La pista Uno aquí ¿Veis? Lo que voy a hacer Es comando C Y lo voy a copiar También aquí ¿No? Pegar ¿De acuerdo? Y fijaros Lo que dice también Arrastra al master Pues lo arrastramos al master Ya tenemos Nuestra rueda de camelot Que la podemos comparar Pues aquí nos dice Pues Nos dice Como normalmente Pues se suelen Nombrar los tracks Pues Sol Fa Mi Menor Mayor Etcétera ¿No? Aquí tenemos Lo podemos hacer más grande Para los que comencéis Pues podéis utilizar esto Y también la otra rueda Para Un poco Ir sabiendo lo que es Cada cosa Pues si 12B ¿Qué es 12B? Pues E-Major Vais buscando Y vais un poco Entendiendo De que va De que va el tema ¿No? De las Armonías De las tonalidades Etcétera Entonces bueno Voy a hacer así Para tenerlo aquí ¿Veis? Que tenemos las dos cosas Y fijaros Cuando Yo Voy a cerrar un segundín Le doy aquí Lo que va a hacer Este plugin Es Pues leer ¿De acuerdo? Y fijaros que nos dice El BPM Y la tonalidad ¿De acuerdo? Veis que Ahora vamos a darle A otro Y ahí veis que En este caso Pues tenemos dos tracks Que tienen la misma tonalidad Que podríamos mezclar Y que podrían Perfectamente También Nos está diciendo Opciones que tenemos aquí ¿Lo veis? Podemos jugar Con lo que es Brutal El que nos diga Pues que canciones O que nos pueden funcionar Porque están En estas tonalidades ¿De acuerdo? Nos analiza la tonalidad Del track Y aparte Nos analiza El BPM Muy potente ¿No? Entonces por ejemplo Voy a suelto Voy a Pues eso Voy a subir un poquito El Lo que es El volumen Y veis perfectamente Como Pues trabajan En armonía Entonces vamos disparando Los tracks Y vais viendo Como él Nos dice Pues con que Nos va Con que no nos va Veis A M A menor O sea La menor ¿Veis que? Pues en este caso Entonces podéis utilizar Los que no sepáis Esto Pues dice A ver Me está diciendo Que estoy En E M Que es Do Re Mi C de E Mi menor Buscáis En menores Que están aquí Mi menor Veis que 9A Y aquí es La menor Veis que está Al lado Entonces en este caso Podríamos Saber que Funciona ¿No? Porque las de al lado Y las de enfrente Siempre nos va a funcionar ¿No? Es un truco básico Pero Podemos disparar los tracks Voy a adelantar por aquí Veis como Armónicamente Pues Es perfecto ¿No? Para poder mezclar En En La tonalidad correcta Y gratuito ¿De acuerdo? Y luego Pues una utilidad más Para Un poco Completar El tema Del DJ Set Normalmente Pues como he dicho antes Allen Heat Y Pioneer Incorporan un filtro Paso alto y paso bajo Que podemos encontrar también Fijaros en Max for Life Y Gratuito Completamente Aquí lo tenemos Voy a Fijaros que es un DJ Filter Con High Y Low Pass ¿No? Descargáis Y lo ponéis en la carpeta Donde tengáis los dispositivos O La librería de Ableton Yo tengo aquí Mi carpetita De Max for Life DJ Y lo que voy a hacer Es pues El Ponerlo aquí Entonces normalmente Pues lo podéis asignar Al MIDI ¿De acuerdo? Si tenéis una controladora Si tenéis el PUS O otro tipo de controlador Podéis asignar al control Que queráis Y si Pues queréis hacer Lo que es el El canal más Más completo Podemos agrupar Y Decirle Pues si queremos Por ejemplo Que esté en el En el macro 4 Por ejemplo O macro Y En este caso Le voy a poner el macro 8 Este Macro 4 Macro 8 ¿No? O macro 5 O sea Podéis utilizar Los macros que queráis Por ejemplo Pues en este caso Si yo tuviera una controladora Que fuera No supeditada por Ableton Que las tenemos aquí Las que están con plantilla ¿No? Todo lo que está con plantilla Lo tenemos aquí O sea que un poco Entonces yo haríamos Comando M Asignaríamos aquí No nos haría falta Agrupar Pues bueno Lo que voy a hacer Es cambiarlo Y lo que voy a hacer es Eliminar Y eliminar Y lo voy a poner En el 1 y 2 ¿No? Mapear al 1 Y mapear al 2 ¿De acuerdo? Y voy a borrarme Los que me sobran Perfecto Ahora ya Pues este Una controladora cualquiera Pues ya tenemos Esto lo que voy a hacer Es copiarlo A la otra ¿No? Entonces Simplemente pues Elegiendo el canal que queramos Veis en el 1 y el 2 Claro es como Tenemos aquí Nos va diciendo cosas ¿Verdad? Muy interesante Entonces bueno Pues podemos disparar Los tracks Play Y nuestro primer filtro High pass Low pass Me voy a la pista 1 Y lo mismo Veis que de forma gratuita Pues podemos obtener Unos resultados Muy potentes Y de una manera Muy sencilla Con estos dos Dos plugins De Max4Life Dos herramientas Gratuitas Y que no tienen Ninguna complicación Ni de instalación Ni de comprensión Así que nada Espero que Pues un poco Vayáis ampliando Vuestro CD DJ Podemos ver más cosas Más adelante Pero ya tenéis Mezcla armónica BPMs Y filtro paso alto Y paso bajo Típico de las mesas Estándares de hoy en día Espero que os sirva de ayuda Y un saludo a todas Y a todos